Para Mateo y todos ustedes muchachos Es el momento de recordar este tremendo éxito En su voz se grabó este tremendo cañonazo de esto ¡Mega Fiesta! ¡Perú, Perú, Perú! Recordando éxitos, maflores producciones ¡Perú! ¡Sami Producciones! Todo mi cariño, todo te he dado Todo mi cariño, todo te he dado En mano he sido, tú lo has despreciado En mano he sido, tú lo has despreciado Mi beso te he dado, todo te he dado Mi beso te ha dado, todo te he olvidado De que si me amantes tú no me has amado De que si me amantes tú no me has amado Ay, qué pena y qué dolor Si se sufre por amor Que no para el mal de amor Y el remedio es el licor Ay, qué pena y qué dolor Si se sufre por amor Que no para el mal de amor Y el remedio es el licor Yo quiero ver dónde está la mancha Más a bien le levanten la mano Arriba a todos los hinchas Que tengas piezas que están pasando La manita de nuestro Y ahora Escúchalo Feliz aniversario Sabi Stan Sabi Ruso Padrito Fernández Sentimiento Germán Torres Un saludo Todo el mundo me levanta la mano Y el sonrisa Con la mano sonrisa Levanta el abrazo Arriba y a día Hey, hey Hola Magali Hola Marino Lucho De aquí se resta la estación Buenos Aires Saludos, adelante ¿Qué más me da si nunca me quisiste? ¿Qué más me da si nunca me quisiste? ¿Qué más me da si nunca me amaste? ¿Qué más me da si nunca me amaste? A la primera Mendoza Salud Salud hermano Chicago Corrino alrededor Corrino Crecí Hear E Preservo Luz Frecí Formula O Oh Mi to Un Si A D Gotta Cada frase nuestro sentimiento, cada estrofa nuestra historia de amor Cada frase nuestro sentimiento, cada estrofa nuestra historia de amor Que me sufre hoy por ti, en mi pobre corazón, enamorado de ti, pues te siento un gran amor Que me sufre hoy por ti, en mi pobre corazón, enamorado de ti, pues te siento un gran amor ¿Dónde están las solteras? ¿Y dónde están los solteros que levanten la mano arriba, maestro? Y ahora, escúchalo Regalando éxitos Solo éxitos Javi Producciones Abuelitos Fernández La gente de estación La gente de Romano Sur Javi Producciones A veces mis amigos no me entienden que yo voy Para dudarme, olvidar la carga de mi cerebro Lamentablemente, ni cumplerte, es inmenso este dolor Lamentablemente, ella está con otro amor Lamentablemente, ella está con otro amor No me olvidaré de ella Ya no quiero nunca más En las cantinas, en las cantinas, en las cantinas, en las cantinas, para se olvidar Y olvidaré usted Y ya no quiero En las cantinas, en las cantinas, en las cantinas, para se olvidar Porque sufriendo, porque llorar, así te olvidaré Porque sufriendo, porque llorar, tal vez te olvidaré ¡Eso! Y a ti Poquita de miel Poquita de caramelo Poquita sabor a fresas Poquita rica Poquita con chocotejas ¡Sonido de lo verde! Poquita de caramelo 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 La mamita a la voz, ¡salud! La pediré a su mamita, y la pediré a su mamita Y con su papito, con tragos brindaré Y con su papito, con tragos brindaré Pero me casaré Que rico, que hermoso público Los amigos de La Matanza Que rico las señores, ¡ah! Dios, la mosquera es que se van a casar este año